En entrevista para Cápsulas Informativas, Alberto Méndez Yaca, presidente del Colegio de Corredores Públicos en Hidalgo, habla acerca del evento Convención Nacional de Correduría Pública Mexicana 2014. Se va a llevar a cabo en la ciudad de Pachuca la Convención Nacional de Correduría Pública 2014. Este es un evento nacional que originalmente se ha hecho desde que se creó la figura del corredor público con la ley actual. Nosotros invitamos a 400 corredores de todo el país para realizar diversos temas de actualización jurídica y con autoridades de la Secretaría de Economía. Vamos a hacer una actualización en materia de registro público del comercio y de otras áreas que están relacionadas con la actividad de los juristas y sobre todo de los empresarios hidráulicos. Nosotros estamos convocando abiertamente a todos los abogados, a los comerciantes y a las cámaras, a los agremios, a las cámaras a que vayan con nosotros al evento. Claro, los invito con mucho gusto para que nos acompañen el día 13 de noviembre a las 13 horas en el Salón Beravia a la ceremonia de inauguración de la Convención Nacional de Correduría Pública 2014. Los esperamos.